Antiguamente, los más diestros guerreros se hacían invencibles, en primer lugar a sí mismos, y después aguardaban para descubrir el momento de vulnerabilidad de sus adversarios. La invencibilidad depende de uno mismo, la vulnerabilidad del enemigo. Por consiguiente, aquellos que están versados en el arte de la guerra pueden hacerse invencibles, pero no está en su mano lograr que el enemigo sea vulnerable. Es por ello por lo que se dice que uno puede saber cómo obtener la victoria y sin embargo no conseguirla. La invencibilidad reside en la defensa, la posibilidad de victoria en el ataque. Se opta por la defensa cuando las fuerzas son insuficientes y por el ataque cuando son abundantes. Los expertos en defensa se ocultan bajo las más remotas profundidades de la Tierra. Los expertos en ataque se mueven desde las esferas más elevadas del cielo. Así, ambos son capaces de protegerse y alcanzar una completa victoria. Ni vaticinar una victoria que para cualquier hombre resulta evidente, ni triunfar en la batalla y ser unánimemente aclamado como experto, implican poseer la excelencia suprema. Del mismo modo, tampoco levantar una pluma es señal de poseer una gran fuerza. Ni distinguir el sol y la luna de tener una vista penetrante, ni oír el rumor del trueno de gozar de un oído fino. Los sabios consideraban un luchador hábil aquel que no solo ganaba, sino que también lo hacía con facilidad. De esta forma esos guerreros audaces no engrandecían su fama ni por su sabiduría ni por su valor. Obtenían sus victorias al no cometer error alguno. Esto quiere decir que cualquier cosa que hiciesen aseguraba su victoria, ya que siempre se enfrentaban a un enemigo al que habían derrotado previamente. La enseñanza es que el buen estratega se sitúa en un terreno donde no puede ser derrotado, sin dejar escapar la ocasión de vencer a su enemigo. Un ejército victorioso vence antes de provocar la batalla. Un ejército derrotado combate con la esperanza de ganar. El líder consumado cultiva el Tao, cumple las leyes y se adhiere estrictamente al método y la disciplina. De esta forma está en su mano la obtención de la victoria. Los elementos que hay que contemplar en las tácticas de posicionamiento son medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones. Estas dan lugar a las valoraciones. Las valoraciones a los cálculos. Estos a las comparaciones. Y las comparaciones dan lugar a las posibilidades de victoria. Un ejército victorioso es como un kilo comparado con un gramo. Y un ejército derrotado un gramo comparado con un kilo. Gracias a las tácticas de posicionamiento, el líder victorioso hace que sus hombres luchen con el efecto de una gran corriente de agua, que súbitamente liberada, se precipita al interior de un profundo cañón. Gracias por ver el video.